Tal vez está un poquito cansadito de estar de pie, aleluya Pero este tiempo con el Señor hay que aprovecharlo a lo máximo Así como nosotros tenemos devoción para otras cosas, podemos tenerlo para Dios, aleluya Podemos tenerlo para dar el máximo cuando nosotros venimos a la casa del Señor Porque Dios se merece lo mejor, aleluya La excelencia, porque así como Dios da la excelencia para con nosotros Nosotros tenemos que darle la excelencia en lo poco que le damos, aleluya Bendito es el nombre de Cristo, aleluya Pues en esta hora yo quiero que nos vayamos a la palabra Gloria a Dios, después vamos a orar Bendito es el nombre del Señor, dele una sonrisita al hermano que tiene al lado Porque es que a veces venimos todos serios a la iglesia Gloria a Dios Nos vamos a ir al libro de Éxodos capítulo 34 versículo 29 Aleluya Gloria al nombre de Cristo Bendito es el nombre del Señor El libro de Éxodo capítulo 34 versículo 29 Y la palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu Amén Dice así Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí Con las dos tablas del testimonio de su mano Al descender del monte No sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía Después que hubo hablado con Dios Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés Y aquí la piel de su rostro era resplandeciente Y tuvieron miedo de acercarse a él Entonces Moisés los llamó Y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él Y Moisés les habló Después se acercaron todos los hijos de Israel A los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos Puso un velo sobre su rostro Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él Se quitaba el velo hasta que salía Y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado Y al mirar los hijos de Israel en el rostro de Moisés Veían que la piel de su rostro era resplandeciente Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro Hasta que entraba a hablar con Dios Vamos a orar en esta noche para que sea el Espíritu Santo Glorificándose a través de su palabra Padre bueno y maravilloso en esta hora Venimos delante de tu presencia Dios Dándote gracia, glorificándote Padre mío Exaltándote una vez más Dios bendito Dándote la gloria que solamente tú te mereces Padre de mi alma Oh mi Dios en esta hora Padre Santo como dice su palabra Que donde dos o tres se ponen reunido y de acuerdo en su nombre Usted ahí va a estar en medio de ellos mi Cristo amado Yo sé que tu presencia aquí está dentro de nosotros Padre mío de la gloria En esta hora tu palabra será expuesta mi Cristo amado Te pedimos en esta hora que sea tu Espíritu Santo mi Dios Concediendo el desnudo de tu palabra Que el Espíritu Santo se mueva mientras tu palabra es predicada mi Dios amado Restaurando Padre Santo Levantando al caído mi Dios eterno de la gloria Sanando Padre Santo lo que está enfermo en nuestro interior mi Cristo amado Abriendo los ojos de nuestro entendimiento para la gloria de tu nombre Padre Santo enséñanos a ser hacedores de tu palabra Y no solamente unidores mi Dios eterno de la gloria Espíritu Santo de Dios ministra Padre mío poderosamente Padre Santo Porque tu palabra Padre Santo es como martillo que quebranta la piedra Mi Dios eterno y tu palabra es la vida eterna Padre la salvación a nuestras almas Muévete en los alrededores mi Cristo amado Padre Santo todo aquello que sea contrario a tu voluntad en esta hora Nos reprendemos por el poder de tu palabra En el nombre de Jesús mi Cristo amado Todo aquello que quiera robar la buena semilla de tu palabra En el nombre de Jesús se ha llevado cautivo a la obediencia a Cristo Padre Santo muévete en los alrededores mi Dios amado Todo aquello que no podemos ver con nuestros ojos carnales Mi Dios eterno de la gloria pero tu si lo ves Padre Santo toma el control mi Dios eterno En el nombre de Jesús abre las ventanas de los cielos mi Dios amado Y derrama tu gloria mientras tu palabra es predicada mi Dios eterno En el nombre poderoso de Cristo mi alma te alabo Dios Gracias Padre y Rey Espíritu Santo Amén y Amén Bendito es el nombre de Cristo Cuanto le dan gloria al Señor en esta hora A Él sea toda la gloria La palabra del Señor mi hermano la estaremos predicando Bajo el tema la gloria de Dios nos transforma Bendito es el nombre de Cristo Porque eso fue lo que sucedió en la vida de Moisés Aleluya A mí me impacta mucho la vida de Moisés Porque este era un varón común hermano como usted y yo Este era un varón bendito es el nombre de Cristo Aleluya Que al igual que usted y yo tuvo un proceso en el camino de Cristo Para cumplir el propósito del Señor Aleluya Fue un varón que no todo lo tuvo fácil Bendito es el nombre de Cristo Fue un varón que tuvo que pelear mi hermano Contra todas las múrburas Contra todas las quejas Todas las dificultades que se le presentaban en el camino Bendito es el nombre del Señor Pero ahí estaba el poder de Dios respaldándolo Aleluya Es que Dios solo necesita un hombre y una mujer que estén dispuestos Para Él hacer la obra en medio del pueblo Yo solo necesito un hombre y una mujer dispuestos Para Él hacer la obra en medio de la familia Aleluya Y respaldar a tal persona Yo solo necesito un corazón obediente Que diga Señor En mi aquí yo iré de lo demás Tú te encargas Porque ese fue el llamado que Dios le hizo a Moisés A través de la zarza Bendito es el nombre del Señor Yo no sé como Dios se le ha presentado a su vida Yo no sé cual es el llamado que Dios le ha hecho Aleluya Pero así como Dios le hizo el llamado a Moisés Y nos sustentó Así Dios lo va a sustentar a usted Así Dios me va a sustentar a mí Aleluya Porque Dios no es hijo de hombre para mentir Ni hijo de hombre para arrepentirse Aleluya Y si Dios te ha llamado Dios va a sustentar ese llamado Pero solo necesito un corazón obediente Solo necesito un corazón que se esfuerce para agradar a Cristo Aleluya Porque en lo poco me fuiste fiel y sobre lo mucho yo te propondré Dios no nos está pidiendo al 100% Pero Dios amerita al 100% Pero como un poco que tú le dejas a Dios Dios se siente agradado Aleluya Simplemente nosotros tenemos que dar el primer paso Porque Dios está dispuesto a glorificar su nombre en nuestras vidas Bendito es el nombre del Señor Y como le digo me impacta la historia de Moisés Porque fue un hombre que desde que era bebé Fue un hombre que fue perseguido por el enemigo Porque cuando Dios tiene propósito para tu vida Vas a ser perseguido mi hermano Si te pasan circunstancias en tu vida que no parecen normales Que porque todo el tiempo estoy en calamidad Que porque me pasa esto a mí Que porque me pasa lo otro a mí Es porque Dios tiene propósito para tu vida Y cuando Dios tiene propósito con alguien A esas personas le suceden cosas extraordinarias Porque la vida del cristiano Hijo de Dios El llamado y escogido No es una persona casual No es una persona común Es una persona diferente a los restos que están en el mundo Porque la gente del mundo habla de lo que tiene Pero la gente que está en Cristo Habla de lo que Cristo ha hecho en ellos Y tú y yo tenemos que hablar de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas Aleluya La palabra de Dios habla en este pasaje bíblico de Moisés Cuando Dios le hace el llamado a Moisés Que suba al monte Sinaí Aleluya Dios te dice a ti mi hermano Sube al monte Sinaí Con eso yo te estoy diciendo Que ve a tu aposento Restablece Establece Aleluya Fortifica Aleluya Tu comunión Tu relación Tu oración Con el Padre Aleluya Porque esa es la clave del Hijo de Dios Dime cómo está tu vida espiritual A través de la oración Si tú no oras Tu vida espiritual está muerta Si tú y yo no nos alimentamos de la palabra Estamos muertos mi hermano Porque la palabra es la que nos abre la luz de los entendimientos El entendimiento Aleluya La palabra de Dios es el manual que nos dirige a cómo vivir cada día en esta tierra Y dice la palabra que el Señor le hace el llamado a Moisés para que suba al monte Sinaí Y dice que Moisés me gusta la actitud de Moisés porque fue un hombre que no rehusó sino que un hombre que era obediente Aleluya Y dice que este varón subió al monte Sinaí y dice que en ese momento Dios hablaba con él Aleluya A través de los truenos Aleluya A través Aleluya de una nube espesa que se vino a morar en el monte Sinaí y dice que en medio de la oscuridad Moisés se metió para hablar con Dios Aleluya Hay oscuridades mi hermano que Dios las usa para hablarte a ti Aleluya Porque dice la palabra que en medio de la oscuridad ahí estaba la voz de Dios Entonces no todo lo que te pasa mi hermano No todo lo que parece tribulación No todo lo que parece de dificultad para golpearte No todo eso es malo mi hermano Hay circunstancias que Dios las permite en tu vida Para acelerar el propósito de Dios Ese ministerio Aleluya para que los eches a andar Porque de la única forma que Dios puede levantar y despertar al ser humano Es provocando cosas fuertes en nuestra vida Porque cuando Dios provoca cosas fuertes en nuestra vida Provoca un despertar dentro de nosotros a buscar a Dios Es de la única forma que Dios trata con el ser humano Bendito es el nombre de Cristo Y dice la palabra que Moisés sube a la montaña Aleluya Al monte y va a hablar con el Padre Y dice que durante Moisés estuvo allá Estuvo durante 40 días y 40 noches sin comer y sin beber Usted se imagina que hay uno tan poderoso Sin comer y sin beber este varón Pero viendo la gloria de Dios Cuando estamos bajo la gloria hasta se nos olvida comer Porque hay un poder superior que te está sustentando Y es el poder del Padre Celestial Es el poder del Dios Todopoderoso Aleluya Es el mismo que sustentaba a Moisés mientras Moisés estaba en el monte hermano Pero era necesario Aleluya que ese poder viniera a morar en Moisés Aleluya Porque el Moisés que subió ya no tenía que bajar igual Bendito es el nombre de Cristo El Moisés que subió tenía que bajar un Moisés diferente Ya no tenía que venir un Moisés con mañosidades Tenía que venir un Moisés mansito Lleno del fruto del Espíritu Santo Por eso es necesario que cuando Dios nos lleva a los procesos Es necesario pedirle a Dios Padre Que me quieres enseñar a través de esto Que me quieres enseñar a través de esta situación Porque todo lo que le pasa a los hijos de Dios Obra para bien Aquellos que conforme a su propósito han sido llamados Nada de lo que te pasa es por casualidad Todo lo que te está pasando va a obrar para bien Entonces eso obró para bien a la vida de Moisés Subir al monte Porque dice que mientras Moisés bajaba del monte Aleluya Con la tabla en sus manos Los mandamientos Dice que él venía caminando Yo me imagino a Moisés bajando de la montaña Gozoso viendo la tabla en sus manos Viendo que el dedo de Dios había escrito aquellas letras Aleluya Tan gloriosa visión Bendito es el nombre de Cristo Y dice que cuando él venía bajando de la montaña Dice que los príncipes del pueblo comenzaban a verlo Aarón su hermano ni lo reconocía Dice la palabra del Señor Y dice que ellos comenzaron a oír todos de temor de Moisés Porque vieron que algo resplandecía sobre Moisés Aleluya La gente cuando ve la gloria Yo no sé si a usted le ha pasado Pero cuando usted anda lleno de Dios Hay gente que se aparta más bien de usted Aleluya Porque hay demasiada presencia La palabra del Señor dice en Proverbio Aleluya En Proverbio 28.1 Que huye el impío sin que nadie lo persiga Entonces aquella gente que anda mal Y lo ve lleno de gloria A usted le incomoda eso Entonces por eso ellos mismos se hacen a un lado El pueblo en ese entonces Por eso era que Dios mandaba a que Moisés Santificara al pueblo Porque el pueblo andaba rienda suelta Entonces dice la palabra del Señor Que cuando Moisés venía Y todos huyeron Aleluya Dice que Moisés les hace un llamado Porque era necesario Aleluya Para él darle la palabra Que Dios había mandado Y en ese momento Dice en el versículo 30 Y Aarón y todos los hijos de Israel Miraron a Moisés Y aquí que la piel de su rostro Era resplandeciente Y tuvieron miedo de acercarse a él Usted se imagina la gloria La gloria con la que Moisés venía Que la piel era resplandeciente Y mientras yo estoy leyendo la palabra Yo estoy imaginándome A Moisés bajar de la montaña Con su piel resplandeciente Aleluya Pero en pocas palabras Lo que resplandecía Moisés Era lo que él tenía adentro Aleluya El poder de Dios Se le había metido adentro a Moisés El poder de Dios Se le había metido en el corazón a Moisés Entonces desde ahí es donde comienza La transformación del hombre Del ser humano Desde el corazón mi hermano Porque yo te puedo estar aquí Predicando a ti doctrina Yo te puedo estar aquí Predicándote a ti De cómo vestirte De cómo andar de esto y de lo otro Aleluya Pero quien hace Aleluya La corrección por dentro Es el Espíritu Santo Si el Espíritu Santo Te cambia por dentro Mi hermano Yo no tengo que aquí Estarte diciendo cosas Porque Dios es suficientemente Dios Para tratar con el ser humano Aleluya Yo te vengo a decir Entrégale tu corazón a Cristo Desde ahí comienza el arrepentimiento Y la conversión del hombre La conversión del hombre No es de afuera La conversión del hombre Es de adentro Cuando tú tienes a Cristo en el corazón Vas a comenzar a dar frutos Dignos de arrepentimiento Cuando tú comiences a tener a Cristo en el corazón Comencemos a hablar de Gálatas Aleluya 524 Aleluya 522 Perdón Cuando tú y yo comencemos a tener el poder de Dios El Espíritu Santo De Dios adentro Comencemos a hablar de los frutos dignos de arrepentimiento No va a haber tiempo No va a haber tiempo mi hermano De estar corrigiendo vestuarios Va a haber tiempo de glorificar a Dios A través de los frutos del Espíritu Porque eso es lo que anda buscando Cristo Una iglesia que tenga los frutos Aleluya Una iglesia que se guarda Que se consagra Bendito es el nombre de Cristo Mientras tú tienes intimidad con el Padre Mientras tú vas a la lectura de la palabra Mi hermano El Espíritu Santo va transformándote por dentro Porque todo el mal del hombre Está en el corazón Toda la maldad del ser humano Está en el corazón Antes de que tú hagas el pecado Ya nació en el corazón Por eso es que David dijo Aleluya Crea en mí Dios un corazón limpio Y un espíritu recto Porque él sabía Que de su corazón Había iniciado todo el pecado Y después fue consumado Entonces es por eso Que nuestro corazón Tiene que ir Aleluya De acuerdo a la voluntad de Dios Aleluya Este corazón Que dice que es perverso Y engañoso ¿Quién lo conocerá? Hay gente que dice No que yo siento esto Dentro del Evangelio He escuchado a muchas personas Y hasta un yo misma lo he dicho Que siento esto Que siento lo otro Es que el Evangelio de Dios No es por sentir El Evangelio de Dios Es poder de Dios Dijo el apóstol Pablo Aquí no es de sentir Aquí es que el poder de Dios Se manifiesta Porque aún ni nosotros mismos Nos conocemos hermanos Y hay veces decimos cosas Que pensamos que nosotros Estamos en lo correcto Cuando estamos matando a alguien Cuando nos convertimos Homicidas dentro de la iglesia Queremos llevar el Evangelio Conforme a nuestra voluntad Y no la voluntad de Dios Entonces dice la palabra del Señor Cuando Moisés venía Con las tablas Aleluya Con la palabra de Dios Oiga este varón Venía con la palabra del Señor Y este varón venía Con la gloria del Padre también Venía respaldado Es que cuando tú y yo Nos sometemos a la presencia de Dios Mi hermano Aleluya Vamos a venir con la gloria de Dios Vamos a caminar con la gloria de Dios Vamos a hablar de la gloria de Dios Y no importa que digan Que usted es un fanático Pero mi hermano Si usted mira fútbol todos los días De fútbol usted va a hablar Y es que con lo que más pasamos A lo que más le damos tiempo De eso más hablamos Y eso pasa en nuestra vida diaria Y si nosotros pasamos tiempo con Cristo De Cristo vamos a hablar Porque los discípulos Hablaban de Jesús con libertad Porque solo con el maestro pasaban Entonces que porque el apóstol Pablo Predicaba con un poderoso De nuevo la palabra Porque este hombre Se tomó su tiempo Aleluya Sus años Para estudiar Aleluya Lo que era la ley Y este hombre Una vez que ya viene Lo que es el poder de Dios En su vida A través del Espíritu Santo Ya Dios le da el discernimiento Ya Dios le da el discernimiento De lo que Él está hablando Entonces cuán es Cuán importante es mi hermano Que nosotros vivamos una vida Apegada al cielo Apegada a Dios Apegada al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Dice que Moisés Moisés tenía la piel Resplandeciente Moisés irradiaba La luz de Cristo Moisés ni siquiera Tenía que hacer guerra Con el diablo Porque es que el diablo Al ver la luz de Cristo En él se hacía a un lado Esa carne Moisés la andaba sometida Esa carne no podía ser Ni para aquí Ni para allá Estaba quieta Porque solamente En la presencia de Dios En la comunión del Padre Aleluya Esta carne puede doblegarse Porque dice que la palabra Que en la carne Y el Espíritu Están en constante pleito En constante batalla Y a lo que tú más alimentes Eso más va a predominar en ti Eso más va a predominar en mí Entonces dice la palabra Aleluya En el 31 Entonces Moisés lo llamó Y Aarón y todos los príncipes De la congregación Volvieron a él Y Moisés les habló Después se acercaron Todos los hijos de Israel A los cuales Mandó todo lo que Jehová Había dicho En el monte Sinaí Y cuando acabó Moisés De hablar con ellos Puso un velo Sobre su rostro Imagínense Porque era tanta La gloria que había En Moisés Que la gente No podía soportar La gloria Moisés no podía La gente no podía Soportar la gloria Que emanaba Moisés Entonces mi hermano Ahí podemos ver Que dentro de tanta Multitud de gente Que tipo de persona Quiere ser usted Si como los que estaban En el pueblo O como un Moisés Analicemos nuestra vida Como nosotros estamos Aleluya Analicemos nuestro ser De como nosotros estamos Como un Moisés O como el pueblo de Israel En ese momento Porque es tiempo Que nosotros Comencemos a levantar A levantar El altar De nuestro corazón A Jehová Porque de nada Sirve que el pastor Esté invocando a uno Si usted todavía No ha convertido Ese corazón De nada sirve Que el pastor Esté convocando Matutina Si este corazón No lo hemos comprometido A Dios Es necesario Un arrepentimiento Y conversión De nuestra alma Comenzando De adentro Mi hermano Para afuera A eso nos ha llamado Cristo Hacer ese cambio Entonces en esta noche Yo le exhorto Y le aconsejo A través de la palabra Que nos metamos Cada día A la presencia De Dios Yo le aconsejo Con todo mi ser Hermano Aleluya Porque estamos En esta carne Y esta carne Es débil Pero dijo Jesús Que el Espíritu Siempre está dispuesto El diablo Siempre te va a tentar A través de la carne A través de los deseos Y concupiscencias Que hay aquí adentro Pero el Espíritu Está dispuesto A que digas que no El Espíritu Es más grande Aleluya Para resistir Al diablo Y que Él Puede huir De nosotros La palabra del Señor Habla de muchos varones Que al igual que nosotros Fueron varones Que pasaron momentos Difíciles Pero a cada uno De ellos Dios le dio La recompensa Y no es la excepción Con nosotros Aleluya Nuestro objetivo Es llegar A la boda Del Cordero Su objetivo No es estar aquí Calentando sillas Su objetivo Ni mi objetivo Es estar viendo A fulano Y a mengano Nuestro objetivo Es llegar A la boda Del Cordero Entonces Cuando usted Venga a la iglesia Cuando usted En la casa En su trabajo Piense Como que usted Quiere llegar A la boda Del Cordero Y como yo Quiero llegar A la boda Del Cordero Debo vestirme Porque con una mancha Que hay en mi vestidura Me impide entrar Entonces En esta noche Mi hermano Aleluya Yo le digo Como Dice esta palabra Aleluya Este tema Que la gloria De Dios Es la que Nos transforma No es lo que El ser humano Dice Es lo que Dios ya Dijo De usted Es lo que Dios ya Dijo De mi Es lo que Dios ya Años atrás Antes de que Usted Naciera Dios ya Lo escribió Tal persona Pasará esto Pasará lo otro Mi hijo Va a tener Desánimo Dificultades Pero ahí Estaré yo Entonces Esta es la palabra Que hoy El Señor Me da Para impartirle Aleluya A mí no me gusta Predicar mucho Porque a buen Entendedor Pocas palabras Y mejor que quede Saboreándolo A que No me Encapte nada De lo que le estoy Diciendo Póngase de pie En esta hora Aleluya Vamos a glorificar El nombre Del Señor Y así Mi hermano Quien quiera Pasar por oración Puede hacerlo Bendito es el nombre De Cristo Porque siempre Hay que hacer Ese llamado Porque muchas Veces andamos Flaqueando Muchas veces Estamos débiles Aleluya Solo Dios Sabe su batalla Solo Dios Sabe su condición Y para eso Está la iglesia Para fortalecernos Unos a otros Sus cargas Son mis cargas Y así Tenemos que irla Llevando Yo quiero que usted Leve palabras En esta hora De agradecimiento O lo que usted Tenga que decirle A Dios En esta noche Aleluya Bendito es tu nombre Padre amado Gracias Jesús Te damos en esta hora Por tu amor Y tu misericordia Gracias Padre mío Yo te doy En esta hora Mi Dios amado Porque tú Has sido bueno Mi Dios eterno Gracias por Prestarnos misericordia Nueva Mi Dios amado Espíritu Santo En esta hora Yo te pido Que tú Padre Santo Fortalezcas A cada uno De mis hermanos Oh Dios Si hay alguno Que está pasando Dificultad En esta hora Que lo fortalezca Mi Dios amado De la gloria Espíritu Santo Aleluya Que esa palabra Se ha sembrado En nuestra vida Oh Dios Dando fruto Al cien por ciento Padre mío Que esa semilla De tu palabra Pueda germinar En el nombre De Jesús Padre amado De la gloria Fortalece la vida De cada uno De mis hermanos Que cada uno Pueda levantar El altar En su corazón En su familia Oh Dios amado Que puedan ser Restaurados Padre Santo Aleluya Si alguno Estaba acogeando Espiritualmente Padre Santo Que el poder De tu Espíritu Santo Ven en esta noche A visitar A cada uno Padre Santo Inquieta nuestra vida Padre mío Porque solo tú Puedes hacer Oh Dios Solo tú causas El hacer Como el querer Mi Dios amado Para hacer La buena obra Mi Dios eterno De la gloria Oh poderoso Dios Mi alma Te glorifica Bendigo Tu santo Nombre Padre amado Poderoso Eres tú Mi Dios eterno De la gloria Espíritu Santo De Dios Muévete En cada corazón Muévete En cada vida Aleluya Padre mío Aleluya Muévete Con poder Mi Dios amado En cada familia De uno de mis hermanos Que están aquí Muévete En cada hogar Mi Dios eterno Padre Santo Limpia Padre mío Sus vidas Limpia los corazones Padre Santo Aleluya Saca lo malo Mi Dios eterno Te entregamos Nuestro ser En el nombre De Jesús Para que seas tú Haciendo la obra Padre Santo Conforme a tu voluntad Padre Santo Cada día Cada día Aleluya Padre Santo Yo te lo pido Yo te lo pido Mi Dios amado Fortalece a tu iglesia Mi Dios eterno Aleluya Fortalece a tu iglesia Mi Dios eterno De la gloria Para que el día Que tú suene Esa trompeta Padre mío Tu iglesia Pueda volar En gloria Padre Santo Para que el día Que suene La trompeta Tu pueblo Pueda volar En gloria Padre Santo Si la muerte No nos ha sorprendido Que podamos estar listos Para recibirte En las nubes Padre amado En el nombre De Jesús Por el poder De tu palabra Oh en el nombre De Jesús Aleluya Mi alma Te alaba Cordero eterno Mi alma Te glorifica Padre de mi alma Porque tú Fortaleces Verdaderamente El que te clama Porque tú Fortaleces Verdaderamente Aquel que está débil Oh Padre Santo Aunque de arrastra Pero tu pueblo Sigue avanzando Aunque de arrastra Mi Dios amado Pero tu pueblo Sigue creyendo En una promesa Mi Dios Gracias poderoso Cristo Mi alma Te da gloria Y te da honra